Santiago, en lo personal, uno de los mejores partidos que te he visto en tu carrera. Pues sí, pero eso queda a un lado. Lo importante era que pasáramos a semifinales y no pasó así, entonces, pues la verdad es que eso queda totalmente a un lado. ¿Qué pasó en el primer tiempo? Los primeros 20 minutos, ¿qué pasó con Alebrijes? Yo creo que hubo mucha relajación de algunos del equipo, el mensaje del técnico, de la directiva y mismo nuestro antes de empezar el partido era no relajarnos, empezar el partido como si hubiéramos ido perdiendo nosotros. Ya se cuenta que les dijeron que ya estábamos en semifinales, que se relajaran y pues mira, ahí está el resultado. Un partido atípico, casi nunca un equipo mete tres goles en 20 minutos. Yo creo que si te vas para atrás, nunca nos habían metido cuatro goles en Oaxaca, entonces totalmente atípico, pero es el reflejo de lo que te digo, las concentraciones personales muy puntuales. Que bueno, nosotros creíamos que a lo mejor era gente más experimentada y se confió en eso, pero a la hora de la hora se demostró que no. Entonces, pues eso fue lo que pasó. ¿Qué viene para Alebrijes en el próximo torneo? ¿Qué visualizas tú con este equipo? No, no sé, la verdad no sé. No sé qué planes tenga la directiva, habrá que, pues habrá que ellos tendrán que pensar, que ver qué va a pasar, a ver a quiénes podrán traer, quiénes se irán y bueno, nada más. En lo personal, tuviste un buen torneo, digo, es triste la eliminación, te has de sentir pues decepcionado por no poder alcanzar el objetivo, pero en lo personal tuviste un torneo muy regular y muy bueno. Sí, la verdad es que han sido estos dos torneos en la parte personal, a lo mejor de mucho crecimiento, donde se ha ido una mejora constante, donde nadie me ha regalado nada, donde yo estoy muy orgulloso de lo que he conseguido y bueno, pues ahora, ahora a ver qué pasa en diciembre. ¿Algo más que quieras agregar, Santiago? No, muchas gracias a la gente, que la verdad es que les quedamos a deber, a lo mejor ellos en el torneo nos quedaron a deber, pero la realidad es que hoy nosotros a ellos. Te marcó el penal, tomaste el balón y tomaste la decisión con todo el estadio encima de ti, cuéntanos qué pasó por tu mente. No, la verdad es que ya antes, desde antes del partido estaba designado eso, siempre, a lo mejor está mal que te lo diga, pero nunca he fallado un penal en mi carrera como profesional de segunda división, entonces eso ya está, eso ya está hecho desde antes del partido, entonces, pues es momento en el que a lo mejor, pues mucha gente a lo mejor lo quiere tirar, otros se esconden y te pasan la bolita, pero yo estaba muy seguro de lo que yo iba a hacer. Entonces, sí fue. Aparte, lo tenías de una manera, pues, magistral. Sí, pero como te digo, eso al final de cuentas queda un lado, lo importante era que calificáramos, después de ahí del penal tenemos un cabezazo de Dani muy claro que, pues que la historia hubiera sido un poco diferente si entra. Muchas gracias y mucha suerte. Muchas gracias.